Vamos a pensar en separarnos en algún momento, tomamos la terapia que nos fue muy bien y terminamos mal. Comenzó a hablar, comenzó a hablar el caballero de mí. La vergonzosa verdad tras el divorcio de Galilea Montijo. Hablo de mi caso, hablo con mi esposo, que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes. Pero mucho tiempo cambiar, después sí tengo que confesar que le puse puerno. Salud Pública, la vergonzosa y cínica razón del divorcio de Galilea Montijo. Esta presentadora es una tremenda sinvergüenza. No le queda hacerse el papel de niña buena. Su divorcio, fue culpa de ella, por infiel. La conductora mexicana, acabó en boca de todos, cuando anunció su separación con, Fernando Reina. Después de 11 años de matrimonio, lamentablemente las diferencias fueron más grandes que su amor. El padecimiento mundial, afectó mucho la relación. Sus lágrimas en televisión, reflejaban una profunda tristeza. Alejarse del hombre que amaba, parecía romperla por dentro. En sus propias palabras expresó. Nunca pensé que nos íbamos a separar, es un proceso difícil. Él es el padre de mi hijo. Mi compañero de toda la vida. Dejarlo ir, no es fácil para mí, pero lo que nadie imaginaba, es que estaría mintiendo. Las lágrimas, no eran otra cosa, más que la culpa, que llevaba cargando por años, y no quería que nadie se enterara, cuál era el motivo de su divorcio. La conductora, tenía un pasado amoroso muy polémico, por ser ligada a diferentes figuras del espectáculo. Incluso, hasta a una mujer, con la que aparentemente engañó a su esposo. El matrimonio estable que mostraba ante cámara, era una farsa. Tenía muchas diferencias e inconvenientes con el empresario. Y haberse casado con él, a los seis meses de conocerlo, no sería su mejor decisión. Galilea, no era realmente feliz. Y lo peor de todo estaba por venir. Varios periodistas, evidenciaron en el 2022, que corrió a los brazos de otra para consolarse. Una noticia, que para nada le cayó bien a la conductora. Su esposo, le reclamó de inmediato al enterarse, y la mandó a volar. La corrió de la casa, y le dijo que no quería saber de ella. Y aunque hizo todo por recuperarlo, y por supuesto, lo negó todo, jamás imaginó perderlo un año después por eso. Fernando, no pudo soportarlo más. Era la burla de todos sus amigos. Y Galilea, no movía un solo dedo por él. Si bien, la famosa prefirió callar, para evitar provocar más habladurías, su silencio pone en duda la verdadera razón del divorcio. Hay quienes piensan que realmente fue la culpable. Mientras que otros dicen, que Fernando, fue el responsable. Pero la verdad siempre saldrá a la luz, y pondrá en su lugar las cosas. Cabe resaltar, que el anuncio de Galilea se dio poco después de que, Andrea Legarreta, confirmara su divorcio. Además, Tania Rincón, su otra compañera del programa matutino, también se separó de su pareja por esos mismos días, desatando muchas críticas para Televisa, y la manera sospechosa en que ocurrió esto. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.